¡Hey gente! ¿Cómo van? Salud para todos y todas. Dios los bendiga, les habla con Ragen. Bienvenidos a una nueva review. Hoy tenemos también doble, como hacemos muchas veces. Y es de dos jugadores que causan como bastante expectativa. El saber qué tal rinden y demás. Acá estoy con... pues se la rayan y... ¿cuál es el otro que está ahí? Strefetza, ¿cómo se dirá? Es para decirles que se pueden hacer estos dos objetivos al mismo tiempo entre ustedes. Sí, se pueden ayudar en partidos amistosos. Pueden hacer una plantilla con siete jugadores de la MLS. De esos siete pongan, si quieren, tres brasileros de la MLS. Y cuatro brasileros X. Y pues hacen todo lo que les dice ahí. Y lo pueden hacer al mismo tiempo. Y tendrían dos TOTS 90 que pueden usar en cualquier SBC. Si quieren, en el icono Player Pick que salió hoy. Que habría algunos, a algunas personas, sí. Pues no fue nada mal. La gran mayoría fueron W. La gran mayoría. Ahora. Gente, me gustaría que pasen por Twitch. Claramente para que vean el contenido que subimos ahí todos los días. Estoy ahí a las 9 de Colombia. 11 de Argentina. Más o menos como 4 de España. 4 de la tarde. Estamos también en TikTok y estamos en Instagram. Hoy, de pronto, hoy subo, ahorita subo un video de las cosas que saqué en iconos a Instagram. Y otro diferente a TikTok. Listo. Para que se pasen ahí con Rajen en cualquiera de mis redes sociales. Y pues abramos estos sobres ahí de M que me dieron por objetivos. Y vamos de una vez a la review. ¿Ok? A ver. Bueno, sí, esto porque se demora en actualizar 3 días y medio y se complica. Mañana seguramente tendremos mejoras. Si ustedes se preguntan si es buena idea o no abrir el Player Pick. Normalmente les diría que no. Igual me parece que está caro. Pero sencillamente ya estamos en junio. Creo que hagan lo que se les da la gana y lo que los haga feliz. Pero tampoco esperen que les salga algo que realmente tengan que meter sí o sí en el equipo. Porque, por ejemplo, Stoikov es buenísimo. Pero la mayoría de gente tiene delanteros mejores de Stoikov. Y extremos mejores que Stoikov. Y MSO mejores que Stoikov. Entonces, a eso es a lo que voy. Pero sí, yo creo que es un momento donde de verdad, sobre todo con las mejoras de mañana, de pronto, hacerlo y probar suerte. Bueno, ahora sí vamos con la review, ya que no ha salido ni miércoles. Descartemos esto acá. Pero antes de ir, voy a mirar si de pronto han sacado los sobres que me gustan a mí. No han sacado nada en serie de esos que dan de préstamo. Bueno, gente. Entonces, iniciamos con Tonali. Tonali tiene varias cartas, ¿no? Y una de ellas es Fantasy Foot. Ah, este es el equipo que usé para el reto, ¿ok? Me toca es aquí buscar a Tonali porque ese jugador lo vendí hace rato. Igual a Lautaro. Ah, no, Lautaro lo tengo, perdón, sí. Gente, por ahí unos 20 partidos entre ellos dos. O sea, con ellos dos, perdón. Así que, bueno, sí los probé bastante, bastante. Lautaro. Lautaro sí tiene que estar por acá. Iniciamos con Lautaro, entonces. 4 y 4. Elevado en ataque, medio en defensa, 1.74. El ritmo bastante, bastante bueno. Físico brutal. El regate también muy bueno. O sea, buenas reacciones, agilidad, balance. Los pases, pues, pases de delantero, ¿sí? Eh, el tiro, el tiro es también buenísimo para esa posición, ¿no? No tiene unos rasgos muy buenos para delantero. Solo eso, pues, más o menos de cabezazo potente. Eh, con estilo un poco, también. Y vamos ahora con Tonali. Que Tonali sí me toca el... Poner acá el conceptual. Tonali. Ahí está. 4 y 4, derecho, medio en ataque. Elevado en defensa muy bien esto, 1.81. Un ritmo para esa posición buenísimo. Físico buenísimo. Defensa también es demasiado buena. Regate brutal para esa posición. Esas reacciones, pues, no están nada mal. Con postura, agilidad. Los pases, inmejorables. Eh, y tiene, pues, fuerza de tiro y long shot, ¿no? Jugador de equipo. Íbamos de una vez con unas imágenes. Tenemos imágenes conjuntas, ya que en muchas... Que iba mirando como que participaban ellos en algún momento. O sea, los dos. Así que, pues, les voy a hablar de ellos, de si valen o no valen la pena. Ruala, cree que eso. Ahí, ya estamos. Perdón, pero uso la pasta esta. De la garganta. A ver, gente, empezamos con Tonali. Tonali un jugador que me gustó mucho. Me parece que sí se le nota su diferencia con el Fantasy Foot. Acá lo vemos atacando. Perdón. Es un jugador que se puede usar de MCD y se puede usar de MC. Tranquilamente. Que eso no me parece tanto, digamos, de que sí. Que sí me parece que es un MCD puro. Pero, que ya depende del equipo que tengas, lo puedes usar de MC. Pero para mí Tonali no va a desentonar para nada. Acá un gol de Lautaro, donde me parece que es muy buen cazador en el área. O sea, cualquier rebote lo tiene listo. Pero, gente, y esto no es opinión de Conran nomás. Si fuera a MCD y rindiera lo que me rindió a mí. Lo que le ha rendido a mucha gente con la que he hablado. Veáis, le tapan otra vez otra. Sería medio, medio estafa. ¿Por qué? No me parece malo a Lautaro. Pero para las stats que tiene y para las expectativas que tenía de él. Un jugador que me ha rendido en todos los FIFA. Y el tote honorífico me rindió. De hecho, me costó desprenderme de él y eso. No, gente, no sé qué pasa con la definición de él. Yo estoy jugando, o sea, yo soy malo. Y estoy jugando muy mal estos días. Pero es que con izquierda, mal. Derecha, mal. La pico, mal. Pateo cruzado, mal. Tiro de calidad, mal. Todo mal. Con Lautaro, todo me sale mal. No sé, no sé qué será. Será culpa mía. La cuestión es que ya más de 10 personas me han dicho algo parecido en los streams. Así que Lautaro sigue teniendo opiniones más favorables que desfavorables. Pero póngale un 60-40. Obviamente lo recomiendo porque es un jugador 92 que tendrías en tu plantilla. Y es objetivo. Y los objetivos están fáciles, les digo. Por lo menos yo lo saqué súper rápido. Sin que me ayudara nadie. Porque obvio, si me ayuda alguien y les digo que lo saqué rápido es una estupidez. Ahora, Berardi. Berardi no estamos hablando del Tonali. Qué tonto. Tonali, gente. De un jugador que a mí me gustó mucho. Como no quiero hacerle algo el video. Quiero recomendarlo. Le recomiendo totalmente a Tonali. Sí se le siente mucho su diferencia con su carta anterior. Creo que tener a Kessie y tener a Tonali en el mediocampo es algo interesante. Dos jugadores top meta. Meta porque en esa posición puede tener 4 de skill. No necesariamente deben tener 5. Y teniendo el 4 de pierna mala ayuda mucho. Pasa bien. Patea bien. No una barbaridad, pero patea bien. Quita mucho balón. Se le siente más ágil que su otra carta. Entonces está en más... O sea, no solo con el balón en los pies. Sino sin el balón en los pies. Está metiendo el pie aquí, allá, allá. Mete el pie por sí solito. Que eso nos gusta mucho. Que defienda como solo. ¿Sí? Muchas veces. Se posiciona bien. Te sirve para MCD. Te sirve para MCD con un muy buen nivel. Gente, yo no les puedo decir que sea mejor que Kessie. Porque sí yo creo que son jugadores diferentes. Que la estatura es más o menos parecida. Son como 3 centímetros más de Kessie o 2 centímetros más. Pero es que en la cancha ustedes mismos han visto que Kessie parece Lukaku. ¿Sí? Kessie parece Lukaku en la cancha. O sea, como si midiera todo eso y también ese portento físico que tiene. Entonces para mí es difícil compararlos. Si quieres un jugador que puedas usar como MCD y MCD, pues él. Si ya quieres solo un MCD, que sí es demasiado bueno. O sea, demasiado bueno. Me gusta de pronto más el tiro de Kessie. Me gusta más la movilidad de Tonali. Por eso yo creo que los dos tienen un nivel muy similar. Ya. Un poquito. Uno un poquito más. El otro un poquito menos. Entonces es un nivel muy muy similar. No. Yo creo que no los va a defraudar Tonali. Aparte la gente que lo ha probado y hablado en el canal. Ha hablado bastante bien de esta carta. No así de Lautaro. Lautaro. Digamos, si lo comparamos con Mkhitaryan y usas los dos al máximo nivel que puede dar cada uno. Creo que Mkhitaryan seguiría siendo un poquito superior. Y para esta altura del juego ya Mkhitaryan no debería ser mejor que ese Lautaro. Ya. Obvio. Esa 5 de skill le ayudan mucho y demás. Lo seguiré probando. Pero es que ya son muchos 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 partidos que jugué con él desde el viernes. Entonces no sé. No me convenció. Pero sí. Igual es un objetivo. Puedo hacerlo. Entiende una cosa. Amigo que vas a decir. Conras que no lo sabes usar. Yo metí 800 goles con él. No es Conra nomás el que está opinando así. Fue bastantica gente que me ve a mí que está opinando de la misma forma. Entonces. Ahí está. Tengo que decir que me parecen interesantes varios jugadores. De esta liga. Quiero mostrar. No se vayan por favor. Quiero. Quiero mostrar un equipo que tengo. Que estoy probando dos jugadores de ahí. A ver. Tengo un problema en el control y debo mandarlo a arreglar. Porque quiero ver si a veces fallan ese tipo de cosas. O si está fallando es el delay. Porque mis manos fallan sí o sí. O sea. Eso ya es otra cosa. Vean. Este es el equipo. Estos son los dos que estoy probando. Cuadrado. Solo he probado un partido. Cuadrado extremo me parece una locura. Pero bueno. Colibali todavía no puedo hablar. Porque fue un partido. No atacaron mucho por ese lado. Hay que probarlo más. Pero entonces para que. Dejen su like. Por favor unos 400 likes. Yo sé que no es tan difícil. Y. Y tratamos de traer review de ellos dos. Igual traemos de otro. Escríbanme ahí de quien quieren. También me gustaría probar a Mukhtar. El de la MLS. Que salió con unas stats bastante bastante lindas. Y bueno gente. Esto es todo. El resumen cuál es. Tonnelli es un sí o sí. Casi para cualquier plantilla. O sea. Es mejor que Alan. Es mejor que Bruno Fernández en el mediocampo. No es mejor que Fabinho para mí. Pues está por ahí. Está por ahí. Pero tiene un nivel muy muy bueno. Y que. Y de la serie A. Para mí recomendado totalmente. Que sí y él. Que sí y él. Me parecen el mediocampo. Estrella. En parte como MCD. En esa parte defensiva. Pues obvio mejor que Modric. Y que todos ellos. Ya como MCD. Pronto. O sea. En el biotipo. Yo solo prefiero a él. Pero más fácil de usar. Y demás. Ahí sí sería Modric. Se les quiere. Bendiciones. Se cuiden esas nalgas. Adiós.